bueno mi gente aquí como podemos ver estamos aquí en el área del downtown en Tampa Florida por eso le vamos a titular a este vídeo Tampa sobre el agua así que nada espero que le guste así que manténdase conectado y nos vemos ahorita y ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!